Mañana se celebra la gran solemnidad del Corazón de Jesús en la Iglesia, en el mundo entero. Siempre es el segundo viernes después de Pentecostés, por eso no es una fecha fija la fiesta del Corazón de Jesús. Y bueno, también vamos a tener la misa por la mañana a las 8 horas, que va a ser en el Colegio del Corazón de Jesús, en el Zoom, en el Salón Grande, para que también puedan participar las personas de la comunidad de San Carlos que quieran participar, ya que va a ser la única misa que habrá en la ciudad de San Carlos. Así que compartiremos la misa con todo el alumnado del colegio, y bueno, y la misma comunidad que quiera celebrar. Es una fiesta muy importante en la fe y en la devoción de la gente al Corazón de Jesús. Ya que a la tarde, de mañana viernes, en San Carlos Norte, tendremos el Sacramento de la Confirmación, donde un grupo de chicos de catequesis va a recibir justamente la confirmación a las 20 horas en San Carlos Norte. Padre, ¿la misa se realizará en el Zoom del Colegio? Así es, la misa del Salón de Corazón de Jesús, en el Zoom del Colegio, donde sabemos que la capacidad es grande, ya que tradicionalmente se hacía en el Templo Parroquial, pero bueno, como estamos con los arreglos y no sabíamos si iba a estar habilitada la parroquia o no, en esta semana, bueno, decidimos directamente organizarlo allí. ¿Está abierta para toda la comunidad que quiera participar? La misa del Salón de Corazón, sí, a toda la comunidad, que es un poco lo que el fin de semana también invité, porque bueno, va a ser la única misa aquí en San Carlos Centro, por eso toda la comunidad a las 8 de la mañana está invitada a participar. Cambiando de tema, hablábamos fuera de micrófono sobre un encuentro de matrimonios, que también va a tener lugar. Sí, se está preparando el encuentro de matrimonios, que va a comenzar el viernes 1 de julio, por la tardecita noche, noche prácticamente, y el sábado por la tarde y domingo a la mañana, y culmina justamente a la tarde. Esto es para aquellos matrimonios que quieran tener esta experiencia, esta vivencia, este retiro, este encuentro, más que retiro, lo organiza el MEM, el Movimiento de Encuentro de Matrimonios de San Carlos, y bueno, y las personas que estén interesadas pueden, bueno, dirigirse a personas que integran este movimiento, y a su vez también, bueno, para mayor dato, aquí en la Secretaría Parroquial, todavía hay tiempo de inscribirse, de anotarse, ya hay varios matrimonios anotados, y como bien digo también, ya voy adelantando que ese fin de semana, los horarios de la misa, tanto de sábado como de domingo, van a cambiarse de horario, y también va a haber suspensión de una misa del día domingo, pero bueno, la semana que viene daremos a conocer ese detalle mejor. Finalmente, preguntarle sobre la colecta de Cáritas, la semana que viene vamos a dar más detalles al respecto, pero bueno, la colecta domiciliaria será el fin de semana siguiente. Sí, la colecta domiciliaria se ha organizado a través de Cáritas durante el viernes primero de julio, durante el día van a pasar por los distintos hogares a hacer esta colecta domiciliaria de Cáritas, de dinero, y también, bueno, ya que estamos hablando de Cáritas, ustedes habrán visto en estos días en las redes que desde Cáritas se pide ropa de invierno, yo estuve de misión con los sacerdotes hasta hace un ratito, que volví a San Carlos, bueno, porque bueno, justamente hace falta ropa de invierno, bueno, ya ha llegado, y bueno, y esto es una realidad que también en otros lugares ha pasado en este invierno. Hay otras ciudades como Coronda, ciudades también o barrios de Santa Fe, o pueblos que bueno, que pedían Cáritas que acerquen ropa de invierno, porque bueno, la demanda por ahí es grande en las distintas comunidades, y por ahí, bueno, no fue, podríamos decir, la cantidad necesaria de ropa de invierno en las caritas que hay, así que bueno, un poco seguir invitando a acercar en esta campaña de ropa de invierno y de abrigo. ¿Le parece si hacemos la reflexión entonces pertinente a este fin de semana? Bien, aclaro que bueno, que este fin de semana los horarios de misa son todos iguales, tanto sábado y domingo, en las respectivas comunidades, los mismos horarios. El Evangelio de Lucas es este fin de semana, vamos a proclamarlo, capítulo 9, del versículo 51 en adelante. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para preparar el alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Mientras iba caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Él respondió, Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Un evangelio en el cual, bueno, se nos presenta dos casos de la invitación de Jesús al seguimiento y que tiene una exigencia, podríamos decir, apostólica. Y vemos que los dos casos pusieron peros para seguir al Señor Jesús. Peros antes de seguir al Señor. Bueno, a veces eso también nos puede pasar en nuestra vida cristiana cuando el Señor nos invita a seguirlo en la vida de cada día, en la vocación, en la vida matrimonial, en el estado de soltería, de viudez o en la vida consagrada. Jesús nos invita justamente a renovar ese sí que hemos dado al Señor y que Él sea siempre el que esté primero de todos. Por eso podríamos preguntarnos, a veces a la luz de esta palabra de Dios, cuáles son aquellas cosas que nos dominan en el mundo para no dejarnos liberar en el seguimiento del Señor Jesús. Y si hemos pedido también al Señor Jesús que quite de nosotros aquellos que a veces nos ata para no dar ese verdadero paso a su seguimiento. Finalizo con una pequeña oración. Señor, arranca todas las ataduras que nos retienen, que nos frenan, que nos vuelven violentos. No permitas que nos entretengamos buscando glorias y seguridades mundanas. Queremos seguir caminando, dispuesto a todo, para vivir la aventura de tu reino. La bendición para todos ustedes que nos siguen a través de este micro. ¡Gracias!